Bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars, ya somos 50 subs, se escucha pocos, pero para mi es una enorme cantidad, gracias por su apoyo amigos, espero que se suscriban porque haré un sorteo de una tarjeta de google play. Buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!